La verdad que me resultó impactante que los jubilados vuelvan a tener representación en la Argentina. Ya sea por el fallo de la Corte de 4 a 1, un fallo no polémico, es un fallo esperable, pero tuvo la característica política de 4 votos en contra del actual índice que había determinado el gobierno y un voto en contra de Carlos Rosengras, el hombre del gobierno, votado por el gobierno para integrar la Corte. Ya sea por eso, ya sea porque un entrevistado y además lo que tuvo que ver una movilización de jubilados en la idea en una de esas de crear un sindicato que represente a los jubilados, ya sea porque el Congreso ahora tiene que otra vez moverse y en una de esas tratar de insertar, aunque el gobierno no lo quiere, insertar en las sesiones extraordinarias la posibilidad de determinar, como lo pide la Corte, un nuevo índice para reflejar lo que tiene que ver el salario de los jubilados en la Argentina, tipos que tuvieron como mínimo 30 años de aporte y una edad mínima de 65 en el hombre y 60 en la mujer. Ya sea por los motivos que sea, lo importante de este fallo tuvo que ver con la nueva representación de los jubilados. Otra vez los jubilados se sienten representados en la Argentina, un sector olvidado, un sector absolutamente marginado por los últimos, no sé si los últimos gobiernos. Se hizo muy palpable en los últimos tiempos a partir de la reforma previsional, el vacío y el ajuste, nada menos que con un sector de los jubilados. Decían que el gobierno anterior jubilaba de por sí a mucha gente. Bueno, yo no sé, hay muchas especulaciones con eso, pero históricamente, ustedes saben que la caja de los jubilados fue utilizada para los oportunismos políticos, ya sea en democracia o ya sea fuera de la democracia con gobiernos dictatoriales. Siempre los jubilados pagan el pato en la Argentina. Permítame la ilusión de vuelta de pensar que vuelven a tener una representación. Los dientes al gobierno, ya sea por especulación, ya sea porque el Congreso ahora quiere sacar, tiene que aprobar una nueva ley y el año que viene quiere mostrar un perfil político de apoyo. Ya sea por lo que sea, nuevamente, por lo menos un rato, los jubilados en la Argentina volvieron a tener vigencia.